Na 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 Cuando me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Siempre me tratas muy tan natural Y de repente quieres darme más No, no, no sé qué pasa Creo que me quieres cotonear Na 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 Aún yo sigo alucinándote Que quieres verme y a veces no No sé qué tanto tratas de fingir Me desesperas con tu indecisión No sé qué diablos pasan Lo que me quieres cotonear Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotonear Y espero que, espero que puedas cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotonear No me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Siempre me tratas muy tan natural Y de repente quieres darme más No, no, no sé qué pasa Porque me quieres cotonear Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotonear Yo espero que, yo espero que puedas cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotonear La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!